Bien, vamos a algo relevante. Este martes el Centro de Estudios Públicos reveló la encuesta nacional de opinión pública correspondiente a junio y julio de este año. Vamos a profundizar en algunos de los resultados, vamos a conversar también sobre esta encuesta que trae varias áreas de opinión, donde por ejemplo en materia política, republicanos se consolida como la colectividad con mayor identificación, con mayor simpatía por parte de los chilenos, nos aumenta a 8 puntos desde el último sondeo. Estamos junto a Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales para analizar todo esto. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, lo primero que te quiero preguntar es por una contradicción o cómo ves tú esto, porque por un lado republicanos avanza, es el partido que tiene hoy día más simpatizantes, pero estaba viendo, no sé, la pregunta por ejemplo sobre el aborto y no hay como un retroceso en materia valórica, que es lo que se viene planteando hace un tiempo, que Chile estaría retrocediendo, que vino como una avanzada conservadora, pareciera ser, al menos en esta encuesta, que eso no se registra. ¿No hay ahí una contradicción? Yo creo que no necesariamente, porque el votante del partido republicano es muy probablemente un votante más cansado respecto de la política, es un anti-establishment, como se le conoce, pero no necesariamente eso tiene una correlación con el programa del partido republicano. Quienes votan o adhieren al partido republicano, muy probablemente viene un gran segmento de un grupo más conservador, por ejemplo, seguramente, no hemos visto el detalle, pero seguramente aquellos que dicen adherir al partido republicano deben ser más conservadores valóricamente, pero hay que ver que es solo un 10 o 8% el que apoya a ese partido republicano, por lo tanto es bien bajo. En general, como tú dices, la mayoría de la sociedad todavía cree en, por ejemplo, la democracia sobre el 50%, aunque tiende a la baja en relación a tres años atrás, en aspectos valóricos, tiende a tener mayoritariamente posiciones más liberales, por lo tanto, lo que muestra la encuesta es una cierta estabilidad respecto de las percepciones más liberales, respecto de la sociedad, combinado con algunos grupos que son más conservadores. ¿Tú estimas que esta encuesta se deja mejor aspectada a la derecha en cuanto a la sintonía con las personas y con las demandas ciudadanas? ¿Vuelve a salir seguridad en el primer lugar? ¿Hay aquí una revaloración de lo que es el orden? De hecho, el 50% dice que estaría dispuesto a transar parte de su libertad para tener más orden y para tener la delincuencia más controlada. Y muchos leyeron, bueno, además de las figuras mejor evaluadas, que después te lo voy a preguntar, pero en términos de ideas, muchos leyeron que entonces es un escenario que favorecería o conectaría mejor con las ideas que plantea históricamente la derecha. ¿Estás de acuerdo con esa mirada? Sí, aunque todavía falta un poco para la presidencial, porque falta dos años, o sea, hay mucho tiempo en política, dos años. Sin embargo, yo tiendo a pensar que efectivamente sí, acá han tendido a predominar una preocupación muy importante por la seguridad ciudadana, que está por lejos en todas las encuestas como principal preocupación ciudadana. Y en general siempre se le ha criticado eso a la izquierda, que no ha enfrentado bien ese tema, que es más blando, que es una mano firme, que es la demanda que hoy día existe de la ciudadanía. Por lo tanto, yo tiendo a compartir sobre todo por el tema seguridad ciudadana y políticas anti-inmigración. Esos son los dos ejes que usualmente la derecha coloca en campaña, que lo colocó en la campaña del Consejo Constitucional. Recordemos que en esa campaña prácticamente no se habló de la Constitución, se habló solo de temas que le preocupaban a la gente y ahí está el tema de la seguridad. Por lo tanto, muy probablemente eso es muy favorable para partidos de derecha. Ya, y me imagino que eso también debe explicar que las figuras políticas mejor evaluadas sean casi todas de derecha o las que están al tope de la tabla, digamos, donde está Evelyn Matei hoy día como la figura más valorada. Ella, además, con una particularidad, que entiendo que es bien importante para estas encuestas, Claudio, tú me lo puedes corregir o no, que es el nivel de conocimiento. Porque Evelyn Matei reúne como dos cosas, tiene un alto nivel de conocimiento y tiene una buena valoración, además que no tiene tanto rechazo. Después viene Rodolfo Carter, que sí tiene una muy buena valoración, pero que tiene bastante menos conocimiento que Evelyn Matei. El tercero en la lista es Germán Codina. Y recién Claudio Orrego aparece entre los cinco primeros, que no es de derecha, y dentro de estos cinco está Sebastián Piñera. Y podríamos sumar hasta José Antonio Kast, que está en la sexta posición, y recién en la oposición o en el gobierno actual aparece Carolina Toa como su figura mejor evaluada. ¿Ahí estará la clave? ¿Estos personajes políticos estarán conectando mejor con la sensación y con las necesidades ciudadanas? ¿Tú lo ves así o hay otra explicación? Sí, bueno, en primer lugar, en general tiende a valorarse mejor aquellos que están en cargos de alcalde, y eso se vincula con las preocupaciones ciudadanas, el día a día de la alcaldía. Los tres primeros han estado muy fuertes en la agenda con temas de la ciudadanía, particularmente volvemos al tema de la seguridad ciudadana, y por lo tanto efectivamente yo creo que existe una vinculación. En el caso de Carter y Codina también hay un cierto distanciamiento de la política tradicional, de los partidos tienden a tener posiciones más independientes que Evelyn Matei, por ejemplo, y eso también ayuda a esas candidaturas. Ahora, de nuevo, falta mucho todavía, en el pasado hemos visto figuras que emergen en pocos meses, y por lo tanto yo creo que hay que darle un poco de tiempo respecto de la presidencia. Sí, de hecho Franco Parisi, que es una de las figuras que había emergido, hoy día está al fondo de la tabla y de hecho tiene más valoración negativa que positiva, así que también el tiempo va cambiando las cosas. Ahora, igual si uno lo empieza a expectar, volviendo al tema de los republicanos, me imagino que hay un desafío bien grande cuando los republicanos hoy día están encabezando el proceso constituyente, que en todo caso a la gente, según esta encuesta, no le importa tanto, no lo encuentra tan decisivo en su vida, pero con esta buena aprobación a los republicanos, un José Antonio Castro que tiene un alto nivel de conocimiento, porque ha sido candidato presidencial, porque fue el rival de Gabriel Boric en las elecciones pasadas, pero que está, como decíamos, en sexto lugar en esta lista, dentro de la derecha y centro-derecha, está más atrás que la derecha tradicional, y tiene además un alto nivel de rechazo o mayor, por ejemplo, una figura como Evelyn Matei. ¿Tiene ahí entonces un desafío, un trecho más largo que recorrer CAST, si uno quisiera aventurarse en el tema presidencial o no? O sea, Matei hoy día está bastante más cómoda, hoy. Sí, como tú lo indicas, efectivamente hay un tema de que, en primer lugar, en el caso de Chile, se adelantó la presidencial debido a la debilidad del gobierno, debido al propio debate constituyente, y por lo tanto está mucho más anticipada. Como esto es un gobierno muy particular, en donde hay elecciones todos los años, el proceso político se adelantó. Y eso lleva a lo que tú planteas. Yo creo que para aquellos que están en mejores posiciones, por ejemplo, Evelyn Matei, va a ser más difícil mantenerse en ese lugar, porque va a estar obligada o expuesta a la oposición, a la competencia, cada error va a ser mirado con mucho escrutinio, y por lo tanto, efectivamente, quienes llegan a liderar esas posiciones, obviamente entran en una exposición mayor, y por lo tanto, en una posibilidad de cometer errores no forzados, y eso es lo que tradicionalmente sucede en este tipo de procesos que son de tan larga duración. Son dos años donde Evelyn Matei va a tener que estar reinventándose para mantenerse en esa posición. ¿Cómo ves tú el que salga dentro de los mejores evaluados, el expresidente Sebastián Piñera, después de todo lo que pasó en su gobierno, de lo retirado que ha estado, salvo en estos últimos días y tiempo, que lo hemos visto como reapareciendo, él sube 10 puntos de apreciación positiva y baja 12 puntos de apreciación negativa, y se instala, como decíamos, dentro de los primeros 6, 7 puestos de esta encuesta. ¿Hay una revaloración, sientes tú, de ese gobierno? Son cosas circunstanciales y no necesariamente, porque aquí nos faltará el que pueda pensar, incluso a lo mejor el propio expresidente, en volver a iniciar una candidatura. Sí, mira, interesante eso, porque ese eje, llamémoslo liberal de derecha, hoy día no está siendo representado, y eventualmente ese espacio podría ocuparlo Sebastián Piñera, tratar de competir contra una posición de derecha más clásica, como representa la UDI y hoy día el Partido Republicano. Por lo tanto, efectivamente, podrían venirle ganas de repostularse. Ahora, adicionalmente, esto va a depender mucho, de nuevo, del contexto político, de cómo se desenvuelva, de la elección de renovación nacional, que viene ahora, en el mes de agosto, y también, obviamente, de cómo evolucione esta percepción. Yo creo que efectivamente puede haber algo de revaloración en la medida en que la ciudadanía va comparando el gobierno actual con el gobierno anterior. ¿Cómo ves tú, Claudio, el escenario que vive hoy día nuestro país? Más allá, bueno, una cosa son los personajes mejor evaluados, pero pareciera ser que en un contexto mucho más volátil, de mucha más desconfianza, uno mira los números de la confianza ciudadana que reportan los partidos, el Congreso, la institucionalidad en general. Hoy día las mejores instituciones o las mejores evaluadas son aquellas que tienen que ver con el orden público, los medios de comunicación como la radio, que son los que generan confianza, pero vemos que hay muchas instituciones que caen en su nivel de confianza. ¿Qué tan preocupante es eso cuando además se ve ahí que hay una importante parte de la sociedad que considera que nuestra democracia no funciona del todo bien? Muchos han dicho que podemos estar ante como un jaque de nuestra democracia. No sé si tú compartes a la luz de esta encuesta. Totalmente. Esta encuesta lo que ratifica es otro estudio que se han hecho durante el tiempo. Ya llevamos ocho o diez años de un momento que no es solo constituyente, sino que también de crisis del sistema político. Yo creo que eso está asociado. No hay reglas del juego clara, se cuestionó la Constitución actual seriamente, pero no se ha dado paso a un nuevo marco regulatorio y por lo tanto eso genera mucha incertidumbre y además, como tú decías, las instituciones de representación, Congreso, Partido, están en el suelo. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente vivimos una situación de crisis política, de representación política, muy fuerte. Y eso tiene un impacto muy gravitante en que se hace todo más fluido, cambia muy rápidamente las percepciones ciudadanas, por lo tanto, yo tendría mucha cautela en proyectar esto a dos años plazo porque nos hemos estado acostumbrando a vaivenes muy fuertes de la política contingente chilena. Claro, son escenarios que pueden cambiar muy rápidamente. ¿Cómo ves tú la evaluación del gobierno? ¿Sube su evaluación a un 27%? Algunos dicen, bueno, ¿no le pasa a la cuenta entonces el tema de los convenios y estos traspasos a las fundaciones? ¿Ha sido resiliente el gobierno o nos hemos acostumbrado, Claudio, en el último tiempo, en los últimos años y los últimos gobiernos, a tener resultados bajos? Porque un 27% versus el 60% que ya se aprueba es bajo, pero son como los estándares de los últimos tiempos, parece, ¿no? Totalmente, desde el primer gobierno de Bachelet que cuando terminó su gobierno, que terminó con muy alta aprobación, no hemos tenido situaciones similares y ya terminó con creo que 80% de aprobación, muy alto. De hecho, perdona, en esta encuesta, digamos, en la tercera de su gobierno, Bachelet tenía sobre el 70%, estamos hablando de su primer mandato, el segundo fue completamente distinto, ya vino el caso Cabal, fue distinto el devenir de ese gobierno. Claro. Entonces, yo creo que por una parte hay un acostumbramiento a tener gobiernos con baja aprobación, segundo, lo que refleja esto es que efectivamente hay un 30% aproximadamente que es bastante incombustible de apoyo al presidente, ese 30% se refleja en que más o menos un 30% del electorado fue a votar por él en términos del total del universo de la población con derecho a voto y por otra parte hay un 30%, 40% que es incombustible para la derecha y por lo tanto tenemos identidades políticas muy marcadas y un segmento apolítico que fluye y que eso es lo que hoy día se llama centro o el partido del ninguno que es aquellos que no están ideologizados y que están variando de acuerdo a la oferta política que existe. Ya, para cerrar, me imagino que esta como resiliencia que muestra el gobierno en el sentido de subir en vez de bajar aunque este es el tema de los convenios puede tener harto que ver con el giro que ha ido dando en materia de seguridad o no porque en el fondo parte con un programa de gobierno con un énfasis bastante distinto pero después el presidente Boric también se ha ido abriendo a la posibilidad de poner la seguridad al centro que es la primera demanda ciudadana y toda la encuesta pareciera ser que lo que hoy día conecta con las personas tiene que ver con lo que respecta al orden público a la seguridad ese ha sido como un buen manejo por parte del gobierno o no sí yo creo que a ver aquí hay dos elementos importantes uno el trabajo de campo terminó el 12 de julio por lo tanto agarra o toma en consideración solo la primera parte del caso convenio no es hasta la última semana y no entran los robos tampoco y no entran los robos entonces ahí hay un tema que eventualmente podría cambiar la percepción ciudadana en segundo lugar efectivamente yo creo que el gobierno tiene elementos de flexibilidad sobre todo el presidente que ayudan yo creo a fortalecer la opinión respecto en particular del presidente que ha tenido una postura muy de flexible abierta a aceptar transformaciones porque no tiene el apoyo político y por lo tanto eso creo que eventualmente se podría ver reflejado en la encuesta en materia de seguridad ciudadana tenemos un principio de gobierno con mucha mucha atención a ese tema y eventualmente las políticas que se han logrado establecer todos los acuerdos sobre reformas legislativas todos los planes que se están desarrollando eso podría empezar a tener un impacto pero yo creo que todavía es temprano para ver ese impacto todavía la delincuencia es muy relevante y lo más preocupante a mi juicio es que la ciudadanía en la percepción social lo vincula principalmente a la inmigración cosa que uno podría discutir pero en la percepción social eso está instalado y por lo tanto inmigración o política de inmigración y política de seguridad pública son claves para el éxito de este gobierno bien pues Claudio Fuentes director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales te queremos agradecer por haber conversado con nosotros esta mañana que te vaya muy bien gracias a usted que tengas un buen día ahora bien